Mientras en Coahuila, el 10% de las escuelas de educación básica adelantaron una semana el regreso a las aulas en un esquema mixto, presencial y virtual. En total, 11 mil alumnos y maestros de 191 planteles retornaron a las aulas como parte de un programa piloto. Los alumnos asistirán en grupos de 12 o menos y solo dos o tres días a la semana. Aunque la carta responsiva ya fue eliminada por la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, en Coahuila sí se pide. A la entrada, a los niños les hicieron un cuestionario verbal o escrito sobre si tienen síntomas. En los filtros sanitarios les aplicaron gel antibacterial y tomaron su temperatura. Este es, por ejemplo, el salón de Quinto B de la Escuela Ignacio Allende, donde asistieron nueve niños. Todos traen cubrebocas, sentados respetando la sana distancia, solo un niño por banca y vemos ventanas y puertas abiertas. Este es otro salón con las mismas medidas. Todos los niños con cubrebocas, uno por banca, sana distancia y ventilación, que es fundamental. Para la siguiente semana, el 30 de agosto, se espera que otras 252 escuelas inician clases híbridas para dar un total de 443 escuelas en Coahuila. ¿Te da alegría? Sí, trabajar y jugar. No me voy a quitar el cubrebocas. ¿Cómo te sentiste este primer día? Bien. ¿Y el cubrebocas siempre lo traías o a veces? Cuando comía me lo quitaba y ya, cuando no comía me lo ponía. Todos estuvieron muy a gusto, no hubo nadie que llorara, fluyó toda la mañana, lograron hacer todas las actividades. ¡Gracias! ¡Gracias!